¿Cuánto factura hay que estar en mitad de la comida? Ah, menos de 20. ¿Dónde se paga todo esto? Tiene que han puesto máquinas ahí, ¿no? Bueno, pues yo me imagino que habrán pensado que, lógicamente, hay que dar servicio. Al final morimos a la OTA para todas partes, de Pamplona, Calles, aquí, no hay demasiados sitios, con lo cual, pues, tampoco me parece mal, en un momento dado. Un desastre que me haya pasado a mí hoy, que no me he enterado ahí. Al final tenemos que morir todos al palo con esto. Hay que pararlo. Porque es cuestión de 5 minutos, que estamos aquí, y la verdad que para eso no hay suficiente espacio y tienes que apartar justo de donde puedes. A mí me parece muy bien. Me parece más espléndido porque antes los vecinos eran los que se aprovechaban de la zona, los que iban a viaje largo, dejaban el coche sin pagar durante 24, durante 28 horas, o el tiempo que fuese, y los que veníamos en plan de eso de media hora corriendo para dejar esto no podíamos aparcar. Pues me parece mal, pues, de tal de como están las cosas, la gente que encima tiene que viajar y que no tiene donde dejar el coche, pues me parece mal, creo que sí. A mí me parece mal, pero luego piensas así, ¿no? Cuando venga el tren, igual tiene el sitio libre. Para donde hay un familiar algo, con el coche, cogerlo así. Pero luego tienen que salir por ahí, la gente con las maletas, por todos lados. Bueno, como está comparando con todo el resto de Pamplona, pues no me parece incoherente. Pues es lógico que haya, aquí suele estar muy lleno, o sea que parece lógico. Aunque a nadie nos viene bien, ¿verdad, pagar? Pero bueno, ya estamos acostumbrados.